cañita de spinning store discovery una 10.35 en 1.95 todo montan fuji a un precio demoledor de dos tramitos para que quiera un spinning ligerito caña ahora que se están llevando muchísimo una caña que pesa no llega ni a 200 gramos y una verdadera maravilla en la web podéis ver la foto la descripción y el precio pero va a sorprender va todo montan fuji 10.35 etiqueta fuji vale en 1.95 una verdadera virguería no llega ni a 200 gramos de peso